Hola, mi nombre es Juan Antonio y hoy vamos a cocinar con la escachofa. Vamos a utilizar una escachofa que elabora capricho de espaladar braseada y vamos a hacer lo que es una gamba salajillo. Los ingredientes de la gamba salajillo son una gamba blanca, fresca, ajo, guindilla, sal y aceite de oliva. Lo primero que vamos a hacer va a ser confitar los ajos. Para ello pues pondremos aceite de oliva y si queremos aromatizar bien el aceite lo importante es poner el ajo y el aceite en frío. Mucha gente lo que hace cuando tiene aceite muy caliente incorpora los ajos. Lo que hacemos es quemar el ajo, pero lo ideal es que no pasar de 80 grados los ajos. Vamos a dejar confitar y le vamos a poner una guindilla. Y esto al final es una cocción de 5 minutos. Cuando empiezas a tomar color el ajo lo que vamos a confitar van a ser las gambas. Tampoco la vamos a pasar de 100 grados. Vamos a hacer a baja temperatura. Podéis ver que ya los ajos se están confitando, se están empezando a dorar y le vamos a incorporar las gambas. Vamos a poner un poquito de sal. Y yo ahora mismo lo que he hecho es ir a apagar el fuego. Ya con este calor el fuego no ha pasado de 90 grados. Incorporamos las alcachofas. Lo que nos interesa es que la alcachofa coja ese sabor a gamba y ajo. Ya lo que vamos a hacer es montar el plato. Corto. Lorena. Firestalla. Capicleta.